Lo que estaban esperando, caballeros, una Barbie para adultos es peruana y Álvaro Tolima con su presencia. Chicos, ¿están listos para el casting? ¡Sí! Esta no es la cola para el Metropolitano, ni mucho menos para el PAN. Esta fila de ansiosos caballeros es para nada más y nada menos que un casting que esta semana se hizo viral. Inca Productions anuncia casting y jóvenes hacen cola para rendir pruebas. Revuelo por imágenes de casting para cine erótico. Con sus números asignados como cualquier otro casting, estos muchachos llegaron hasta Lurín para demostrarle a la conocida Barbie del porno europeo todas sus habilidades amatorias. ¿Y podrías hacer cosas fetichistas? Porque en el porno necesitamos chicos que estén cómodos con los fetiches. Violento todo. ¿Ah, sí? Todo comenzó a la una de la tarde en un lugar muy lejano, un ambiente natural y silencioso donde los postulantes parecían sentirse cómodos al lado de esta actriz porno europea llamada Marina Gold. Ella con solo 20 años de edad, de pelirroja cabellera, pícara mirada y una figura que despierta pasiones y acaloradas sensaciones, Marina Gold, conocida como la Barbie del porno, es la protagonista de los lujuriosos sueños de muchos mortales en todo el mundo. Y es que su parecido con la versión pelirroja de la famosa muñeca hace fantasear a sus seguidores. La Barbie del porno ha sido la estrella de las más explícitas películas del cine triple X y llegó al Perú para descubrir al siguiente Nacho Vidal. ¿Y cuántas películas has grabado hasta la actualidad más o menos? ¿Como 80? ¿80 películas en España? Más, yo creo que más. Bueno, en general en Europa porque también grabo en otras ciudades de Europa. ¿En qué otras ciudades has grabado? En Budapest, en Praga, en Frankfurt, en París. Hay muchas ciudades donde hay diferentes productoras internacionales. Además las norteamericanas más importantes también vienen a Europa para grabar con las chicas de ahí. ¿Y has podido grabar también para productoras americanas? Sí, estoy en Brazzers, en Reality Kings, en Fake Taxi. O sea, en el top, top de las productoras de la industria para adultos. Sí, sí. ¿De dónde has venido a hacer tu casting? De Pueblo Libre. Dice que Marina ha venido también a tirar reglas. ¿Cómo estás ahí? En el promedio, mano. ¿Cuánto es el promedio en el Perú? 13.8. 13.8, mira, sabes, oye, ¿y tú estás en...? 14.9. ¿Cuánto te consideras? Lo mismo que me pide, 20, compadre. Como todo casting, este tiene sus requisitos para pasar a la siguiente fase. Los requisitos eran, obviamente, que tengan una dotación muy grande. ¿De cuánto? Pues sí, este, habíamos puesto en realidad, este, un promedio de 17, mínimo. Y una pregunta. ¿Tú cumples ese requisito? Uy, Marina. Tanto, tanto, tanto pide, tanto pide. Por eso es el director y no actor. Oh, no. Chicos, ¿están listos para el casting? Sí. Atención, por favor, vamos a empezar con el casting. Primer número, por favor, 019. ¿Cómo te consideras en la cama? Yo me considero entre romántico y salvaje. ¿Cuánto duras? Lo que quieras. ¿Quieres pasar a la dotación? Claro, vamos. Lo va a medir, se lo va a medir acá, güey. ¡Chipi! O sea que, bueno, vale, ya tengo mi veredicto. Tres, dos, uno. ¿Eso especial que haces en la cama para que tú te consideres que eres un 10? Todo lo que necesita primero una chica. ¿Qué es eso? Calentarla a ella para que pueda llegar a la orgasmo. ¿Qué dirías que la tienes, grande o pequeña? Gruesa y larga. Gruesa y larga. Déjame medir nomás. Espera, espera. Tengo que casetearme porque si no se vale. No, la tienes. ¿Qué puede que ya, qué cosa te veo? Estoy pelando. Bueno, no me des la mano, no me des la mano. Ya lo agarré. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Los pantalones, la correa aprieta del pantalón. Uno a uno iban pasando delante este implacable jurado del sexo y cada quien buscaba convencer a nuestra actriz pornoeuropea, que era el indicado. Vayan poniéndose a la dura, ¿eh? Que no quiero que ninguno más que me diga, es que soy de sangre, por eso la tengo así. Muestra algo que me llegue más allá del ombligo. Tendría que estar más motivado, la verdad. Ah, bueno. Vale. ¿Me chuparías los pies? Yo comienzo chupando todo. Qué baile, qué baile. ¿Tan suave, bebés, sedá? Dame fuerte, yo quiero fuerte. Así. Obvio, lo hace rápido, ¿eh? Todos juraban y rejuraban que tenían el miembro viril que deslumbraría a Marina y que la dejaría, literal, con la boca abierta. Voy a medir. Ayúdame, tomar. Tres centímetros. Que su tiempo en el ring de las cuatro perillas era de larga data, pero a la hora de la hora, muchos quedaron en debe. Bueno, chicos, felicitaciones por ser todos ustedes los clasificados en el top seis. Llegó el momento decisivo. No más ahorcadas al ganso. En esta parte del casting, a muchos se les cumplió el sueño, pues sería la mismísima Marina Gold quien probaría sus habilidades en el terrible delicioso. Cris, acomoda al lector, por favor. Ya, a ver. Tú me dices, ¿qué hago? Ya. Víctor, más al costado. Sí, más al costado, por favor. Que se agrava bien la toma. Bueno. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Estás listo para la última etapa del casting? Bueno, creo que es el último que queda en el casting, así que vamos a ver cómo te va. Y el primer puesto es el 004. Mira, mira todo lo que te vas a llevar. Mira todo lo que te vas a llevar. Y así, después de varias horas de una verdadera maratón del sexo, Marina Gold e Inca Production pudieron encontrar al nuevo talento del cine para adultos peruano. No suscribo los comentarios de mi compañero Cristal, emocionado en esta nota. De manera personal, lo digo, no suscribo. Pero ahora vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema.